Acabamos de firmar un convenio con el presidente de YPF, con el licenciado Miguel Galucio, en la cual vamos a trabajar en forma conjunta para llevar adelante uno de los grandes desafíos que tenemos en materia de seguridad vial, que está vinculado al tema de la concientización, a un cambio cultural. Y un cambio cultural no se da por la voluntad de todas las tres personas, sino por el cambio de actitud de millones de personas, que tienen que entender que tenemos un único objetivo de la Agencia Nacional de Seguridad Vial, que es salvar vidas. Y en ese sentido, creemos que es muy importante el aporte que va a hacer esta empresa, una empresa emblemática como es YPF, con más de 1.500 estaciones, que nos va a permitir llevar adelante un desarrollo de una campaña de concientización realmente muy novedosa, que se complementa con la tarea que estamos llevando adelante en materia educativa, tanto a nivel primario como a nivel secundario. Entonces se suman las tareas que vamos a llevar adelante en todos los puntos turísticos del país, a propósito precisamente de las vacaciones de verano, en la cual vamos a multiplicar todos los esfuerzos para generar esta nueva cultura que está vinculada fundamentalmente en materia de seguridad vial a respetar la ley y la norma. Y por supuesto a la necesidad que tenemos imperiosamente de que todos aquellos que hacemos la seguridad vial, tanto como conductores como peatones, ayudemos, ayudemos porque cuando se viola la ley de seguridad vial está en juego la vida o la muerte.